Bueno, estamos aquí en una situación que de nuevo deja en reír a las instituciones independientes de España. Con estatuto de independencia. Claramente, o sea, yo no sé si realmente Sánchez le ha obligado a ser gobernador o él quería ser gobernador y la está comiendo a la oreja Sánchez hasta que lo ha conseguido. O sea, eso es una duda que tengo clarísima. No sé si es el objetivo de su carrera. Creo que se quema con esta situación, va a quemar a la institución en su representación en Europa y va a quemar, sobre todo, la fiabilidad que tenía el Banco de España. Estábamos viendo que el anterior gobernador había conseguido ser y presentar los datos de la economía española perfectamente con una crítica cuando era necesaria, que defendía cuando también era necesario. O sea, que eso es lo que marca la independencia. Esto nos pone en una situación de salida en la que nadie se cree a este gobernador. Y le va a costar muchísimo trabajo que en foros internacionales le llamen y se explique. Le va a costar muchísimo trabajo que aquí le crean. Le va a costar muchísimo trabajo que los bancos le apoyen. Y le va a costar muchísimo trabajo, como le está costando en general a este gobierno, liderar las leyes para que esto sea y tenga sentido. Entonces, vamos a sufrirle y ya sabemos que le vamos a sufrir por un periodo... No, yo quería añadir a eso que con algún fracaso considerable, por ejemplo, su reforma de las pensiones, por ejemplo, los fondos de pensiones públicos, por ejemplo, bueno, como ministro, pues ya sabes lo que ha dado de sí, nada. Es que además es alucinante que sea el ministro que ha intentado cambiar las leyes de las pensiones, es decir, sacó una normativa que era absolutamente ridícula porque ha lanzado una serie de fondos de pensiones nuevos, que son exactamente los mismos que teníamos y que además no han avanzado nada. O sea, que estuvo como ministro de la Seguridad Social con unas ideas absolutamente que... O sea, han hablado de su preparación, de su conocimiento y de su capacidad. Desde luego, en las pensiones, y sobre todo en las pensiones privadas y en lo que sería un sector que es un sector que tira en el resto de Europa, que va en una dirección absolutamente preparada, que es que no tenemos dinero para pagar las pensiones, hay que ahorrar por la parte privada. Y sin embargo, este tío se ha ido al lado contrario con una idea más bolchevique que otra cosa en lanzar unas cosas reducidas, aportaciones a planes de pensiones a 1.500 euros al año por persona. Es absolutamente ridículo. O sea, ha salido avergonzado y además ha salido con el rabo entre las piernas y nos encontramos que su salida es que acaba en el Banco de España. Es absolutamente alucinante.